Música Música Excelente, buena música, buenos cantantes Una fiesta extraordinariamente buena Con muy buenos artistas ¿Quién va a estar presentándose en los próximos días? En los próximos días, mañana están los Nocheros Ya Están cantantes acá de la zona Y el viernes tenemos platos fuertes ¿Quién viene el viernes? El viernes viene un conjunto rock latino Y viene un conjunto de Lucho Vuelta Oiga, cuéntanos ¿Cuánta gente más o menos calcula que hoy día tenemos? Debemos tener como 500 o 600 personas Al menos, al menos Sí, no, pero de aquí mañana hay mil ¿Cómo estás Rosita? Feliz, muy feliz, muy contenta de estar acá ¿Cómo tuvo la actuación? Bien, bien, power ¿Te vimos cantando bala pelada y arriba del escenario? Sí, lo que pasa es que estaba en el escenario con unos huellitos ahí Y se me metía el taco Entonces, como me hacía problemas Mejor me saco las zapatas peladas nomás y listo Bien Muy bueno tu repertorio Cuéntanos, ¿Vas a estar cantando también en la Semana Buenense? Sí, en la Semana Buenense estoy el día 21 Acompañando a Mérico ¿Cómo la estás pasando la Semana Valdiviana? Bien ¿Eres de acá? Sí Oye, cuéntanos, ¿Cómo están los artistas? ¿Le han pasado bien esta noche? Sí, los machuca, muy chistoso ¿Te gustaron los guachiturros? Sí Chula, chula, chula ¿Este es para que aquella noche es tuya? ¿Sientes oídos que fue locura? ¿Te ves de aquí y le vamos a hacer bulla? Vámonos viejos, vámonos en coches